Vídeo un poco diferente en el canal. Vamos a ver cómo os lo explico. Va a ser un once ideal de jugadores que han sido traspasados por el Real Madrid en los últimos cinco años. ¿Y cuál es el propósito de este vídeo? Valorar lo bien que está gestionado el Real Madrid. Tiene sus lagunas, tiene sus fisuras, evidentemente, y ahora hablaremos de ello, pero el Real Madrid ha dejado, bueno, ha dejado escapar, no, ha traspasado, ha vendido a jugadores importantísimos, a jugadores de un nivel muy alto y aún así ha sido capaz de hacer una pequeña regeneración en la plantilla y volver a ser campeón de Europa sin ninguno de los jugadores que vais a ver en este vídeo. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Pues debo reconocer que hoy he estado un poquito canino de contenido y que no me apetecía meterme hoy en Sport, en Mundo Deportivo, en As, en Marca, en las tertulias de las radios ayer. Digo, mira, pues si se han metido con el Real Madrid, pues fantástico, y si no se han metido con el Real Madrid, también. Quería hacer algo diferente, algo, un poco de contenido más propio, y me he puesto a pensar y he dicho, vamos a ver, ¿qué jugadores han ido saliendo del Real Madrid en las últimas temporadas? Me he puesto a pensarlo porque justo estaba leyendo temas del FC Barcelona con Frenkie de Jong y tal, y claro, el Barça que sigue sin atreverse a hacer ventas traumáticas, y he pensado, el Real Madrid sí que las ha ido haciendo, sí que ha ido haciendo ventas traumáticas a lo largo de las últimas temporadas, pese a que no tenía la necesidad económica que sí que tiene el FC Barcelona, y aún así, sabiendo que ciertas ventas levantaron, no sé si polémica o algo de ruido, el equipo ha seguido siendo muy competitivo. Os he traído un once ideal, hecho por mí, o sea, esto más personal, más propio no puede ser, es decir, algunos nombres de los que están en el once, pues no coincidiréis con ellos, habréis pensado a lo mejor o pensaréis en otro tipo de nombres, diréis que se me ha quedado este, que este no tiene sentido, que el otro sí, pero que hubierais metido a otro, bueno, ahora lo veréis, pero creo que, como os he dicho al principio, el vídeo, la intención del vídeo, más allá de tener un contenido diferente en el canal, es valorar el trabajo que se hace en el Real Madrid, es decir, es un equipo que hace unos años tenía una plantilla descomunal, hace unos años me refiero, 2016-2017, por ejemplo, que fue la temporada en la que se ganó el doblete, con un equipo A y un equipo B, por ejemplo, no me gusta llamarlo así, pero bueno, me entendéis, un equipo A que era el titularísimo y un equipo B que estaba plagado de suplentes, que aún así ese equipo B fue decisivo para ganar al día. Bueno, pues con el paso del tiempo, el Real Madrid fue diciendo adiós a ciertos jugadores de esa plantilla, de esa generación increíble de futbolistas que tenía el Real Madrid, y aún así, después de pasar un par de años un poco convulsos y tal, el equipo ha seguido siendo competitivo, ha sabido ir sustituyendo las piezas, y de hecho, este año ha vuelto a ser campeón de Liga y campeón de Europa. Entonces, yo os he traído un océal de jugadores que estaban en el Real Madrid, que ya no están porque han sido traspasados, en estos últimos cinco años. Aquí quiero dejar claro que no entran los futbolistas que acaban contrato este 30 de junio, es decir, Marcelo, Isco y Bale no entran en esta relación de futbolistas, tampoco futbolistas que vayan a ser cedidos esta temporada o que estén cedidos esta temporada, aunque, que sirva de spoiler, sí que entra Brahim Díaz, porque lleva acumulando cesiones una detrás de otra, de hecho, ahora tiene una cesión larga con el Milan hasta 2023, entonces, jugadores que fueron traspasados, y que salvo que el Real Madrid los quiera recomprar, no van a volver. En la portería tendríamos a Keylor Navas. Keylor Navas, bueno, fue un portero importantísimo en el Real Madrid durante unos cuantos años, un portero que lo ganó todo en el equipo blanco y que se fue al PSG, por suerte el Real Madrid supo encontrar al sustituto de garantías. De hecho, y esto es una opinión muy personal, el sustituto de Keylor Navas es para mí el mejor portero de la historia del Real Madrid, incluso por encima del propio Keylor o de Iker Casillas. Keylor no está, el Real Madrid lo sustituyó con Thibaut Courtois, a cierto bestial de la directiva, de la zona noble, de quien haya gestionado este movimiento. En la defensa, Akraf, Varane, Sergio Ramos y Teo Hernández. He dudado aquí si meter a Reguilón en vez de a Teo, pero creo que Teo tiene un potencial aún mayor, que su temporada, sobre todo su última temporada, ha sido mucho mejor que la de Sergio Reguilón, y luego, bueno, en el caso de Akraf, creo que fue una de las ventas que más ruido despertó dentro del madridismo, porque era un lateral con una proyección extraordinaria, un futbolista importante, pero bueno, el Real Madrid, en el que yo creo que es el punto débil de la planificación de Florentino, que es esa banda derecha, el Real Madrid decidió que si había una buena oferta, como hubo por Akraf, que lo mejor era venderlo, nos quedamos con Carvajal, que era el titular en ese momento y lo sigue siendo todavía. Repito, aquí, ya sabéis mi opinión, hay un lunar en esta planificación y es la banda derecha. O sea, el Real Madrid tiene a Carvajal y no tiene nada más. Cuando se lesiona a Carvajal tienes que tirar de parches. Quizá por ese lado puede haber algo más de debate, pero cuando te llega un ofertón por Akraf tienes que aceptarlo. Luego lo de Varane, Sergio Ramos, ¿qué os voy a contar? Los dos, pareja de centrales icónica dentro de la historia del Real Madrid, pareja de centrales que ha sido maravillosa en la historia del Real Madrid, en la historia reciente del Real Madrid, seguramente como pareja haya sido la mejor pareja de centrales de la historia del club y que, bueno, los dos quisieron irse. Uno, Sergio Ramos, porque pedía más dinero del que Real Madrid le iba a dar. Otro, Varane, pues no estaba de acuerdo con lo que le ofrecía el Real Madrid y buscó la opción de la Premier. Creo que los dos se la han pegado, o sea, están pegando en sus nuevos clubes. Varane está en un proyecto que ni para adelante ni para atrás y Sergio Ramos, pues con los problemas físicos que ha tenido, apenas ha tenido, o ha contado, mejor dicho, con oportunidades en el PSG. Y luego en el caso de Teo, pues bueno, el Madrid encontró en Mendy una solución de garantías para ese lateral izquierdo que sí va a quedar cojo sin Marcelo y creo que en la defensa, a ver, Militao y Álava no tienen el nivel de Sergio Ramos y Varane, o sea, el pico de Sergio Ramos y Varane creo que es bastante superior todavía a día de hoy al de Militao y Álava, lo que sí que es cierto que sobre todo Militao creo que tiene un techo todavía bastante alto, tiene que seguir mejorando, pero se fueron Ramos, Varane y el Ramadiz en control, Militao y Álava, justo nada más irse estos dos, una pareja de garantías, que de hecho ha sido seguramente la mejor pareja del fútbol europeo esta temporada y de hecho campeones de la Champions con el Real Madrid, David Álava, nada más llegar campeón de Europa. Y luego en la banda izquierda, Teo que podría, o sonaba en su momento, para ser el sustituto de Marcelo en el Real Madrid, cuando se fuera Marcelo, pues su sitio seguramente lo hubiera ocupado Teo, bueno, pues también llegó una buena oferta por él, el Real Madrid acaba apostando por Fernan Mendy, que ya veremos si juega o no esta temporada de titular, pero lo ha estado jugando hasta ahora y creo que ha sido un cambio acertado también en el Real Madrid, se fue una persona, un jugador importante como Teo y el Real Madrid fichó un futbolista muy importante como Fernan Mendy, se fueron Varane y Sergio Ramos, Militao terminó de irrumpir y se fichó a David Álava. O sea que también la defensa, el movimiento del Real Madrid para sustituir a las piezas que venían siendo importantes o las que podrían ser importantes, también fueron un acierto. Centro del campo. Aquí tenemos a Marcos Llorente, tenemos a Martín Odegaard y tenemos a Mateo Kovacic. Seguramente el caso de Odegaard y el de Llorente son los más llamativos, porque, bueno, yo fui el primero que dijo que no entendía la venta de Llorente, por suerte, como he dicho muchas veces, el que manda en el Real Madrid es Florentino y no Quillo Barrios. Si mandase Quillo Barrios, seguramente el club estaría ya en la ruina, peor que el Barça todavía. El de Odegaard, también me dolió ese traspaso, pero sí que lo entendí desde el punto de vista de que Odegaard me ha parecido siempre un jugador que no tiene mentalidad para el Real Madrid, que no soporta tan bien la presión como otros futbolistas. Sí que es verdad que el centro del campo este, Kovacic, Llorente y Odegaard, era suplente de la CMK. Es decir, al final del Real Madrid llegaron ofertas por estos tres jugadores y decidió venderlos porque no tenían sitio con la CMK de por medio. ¿Ha acertado el Real Madrid? Hombre, se ha ganado otra Champions con la CMK. Es verdad que ya ese centro del campo empieza a notar cierto desgaste, Casemiro no está para jugar una temporada tan exigente, Kroos no está para jugar 60 partidos, es evidente, y Modric, que a mi modo de ver ha sido seguramente el mejor de los tres, pues ya va teniendo la edad y seguramente le quede uno o dos años como mucho a gran nivel. ¿Qué ha decidido el Real Madrid en este caso? Bueno, pues después de la CMK viene Fedbal Verde, Kamavinga, Chuameni. Es seguramente un centro del campo más caro que el anterior, es decir, por estas tres piezas seguramente has invertido más dinero que por Kovacic, que por Llorente y que por Martín Oigar, evidentemente, pero claro, Kamavinga es una oportunidad de mercado en 2021, que el Real Madrid tenía que decir sí y dijo sí, y de hecho ha sido un jugador importante esta temporada, sin ser titular indiscutible, ha sido un jugador que ha aprovechado sus minutos y que ha sido, yo creo que pieza importante, pieza básica en los últimos meses de la temporada. Luego Chuameni es la gran apuesta del club en el centro del campo para la próxima década, se han invertido 80 millones de euros y en teoría los que han seguido de cerca la carrera de este chico dicen que es un acierto monumental, ya lo veremos, y en el caso de Fede Valverde pues le ha costado un poco, es verdad, porque parecía estar orientado a un contexto muy determinado, que era el contexto de campo abierto, partidos en los que se pueda correr, etc. Pero al final, sin estar en ese contexto, también ha sabido brillar. En la final de la Champions, queriendo, sin querer, dio la asistencia del gol de Vinicius, que acabó siendo decisivo para que Real Madrid ganase la Champions. Entonces, digamos que la CMK ya tiene sustitutos que no son los que parecía que iban a ser en su momento, eran Llorente, Kovacic y Odegaard, pero que a mi modo de ver es un centro del campo que suena potente, que suena fuerte y que además hay que contar con que en el fondo de armario, por así decirlo, está Antonio Blanco, que es algo más a largo plazo, que aparece gente como Arribas, que bueno, yo supongo que se le da la salida en calidad de cedido en algún momento, pero que puede tener cabida en el Real Madrid y el futuro, o sea que, en esa zona, y a la espera de ver lo que es Chouameni, que a día de hoy es una incógnita, evidentemente, creo que los cambios o cómo lo está perfilando el Real Madrid también ha acertado en ese sentido. Y arriba, Brahim Díaz, que veremos si vuelve o no al Real Madrid dentro de un año, pero de momento no está ni se le espera para esta temporada, Raúl de Tomás y Cristiano Ronaldo. Evidentemente, cuando se va Cristiano Ronaldo, cualquier sustituto es un mal negocio, pero no por el Real Madrid, sino porque no había nadie como Cristiano Ronaldo. Deja un socavón monumental en la delantera, es evidente, y hemos tenido la suerte de que Benzema ha encontrado un pico de forma increíble y de que ha irrumpido Vinicius, como pocos jugadores he visto yo en el mundo. Es decir, Vinicius de repente tiró la puerta abajo, se convirtió en uno de los jugadores más decisivos de Europa, y el Real Madrid, gracias a ese crecimiento de Vinicius, y gracias a que Benzema está brillando como el mejor jugador del mundo casi, pues se ha conseguido tapar ese socavón que dejó Cristiano Ronaldo, y que evidentemente va a seguir pesando, porque al fin y al cabo ha sido, si no el mejor jugador de la historia de Real Madrid, uno de los dos mejores, con permiso de Don Alfredo Di Stéfano. He metido a Raúl de Tomás por completar la alineación, sí que tengo la sensación de que nunca ha sido una opción real para el Real Madrid del presente y del futuro, siempre ha aparecido ahí como un perfil de segundo delantero, o más bien suplente del delantero habitual, y luego lo de Brahim, como sigue siendo una incógnita, es la carta, el as que me he guardado bajo la manga para esa banda derecha. ¿Qué ha hecho el Real Madrid con estos tres futbolistas que han salido? Bueno, pues en el caso de Cristiano Ronaldo, apostar decididamente por Benzema como figura del equipo, aunque era Hazard realmente la figura, es verdad, lo que pasa es que salió mal lo de Hazard, pero como salió mal lo de Hazard, salió bien lo de Vinicius, por ese lado, hemos salido ganando, y en el caso de Brahim, pues Rodrigo, también a veces Fede Valverde, creo que Brahim sí que podría haber sido un jugador importante en el Real Madrid, pero que el equipo, el club, se movió bien para buscar a alguien en la banda derecha, aunque no termine de ser un jugador top, al menos todavía Rodrigo, sí que es un jugador que le ha aportado cositas al Real Madrid. Entonces, y para resumir ya, el once ideal, lo tenéis ya aquí en la pantalla, Keylor Navas, Akraf, Varane, Sergio Ramos, Teo Hernández, Marcos Llorente, Kovacic, Odegaard, Cristiano Ronaldo, Brahim Díaz, Raúl de Tomás. Esos son los jugadores que han ido saliendo del Real Madrid en las últimas cinco temporadas, o en los últimos cinco años. Y el Real Madrid lo ha ido sustituyendo por un equipo que a día de hoy es Courtois, Carvajal, Militao, Álava, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrigo, por encima de Asensio a día de hoy, Benzema y Vinicius. Con, Camavinga, Chuameni, Fedor Alverde como segundo escalón para sustituir a ese centro del campo icónico que ha sido la CMK. Ese es el cambio que ha llevado a cabo el Real Madrid. Salidas traumáticas que os voy a contar. Sergio Ramos, Varane, Cristiano Ronaldo, Keylor Navas en su momento. Jugadores importantísimos, no, muy, muy, muy importantísimos, si se me permite la expresión, en el mejor Real Madrid de la historia que han ido saliendo con el paso de los años y que el Real Madrid ha ido sustituyendo yo creo que de la mejor manera posible. Hemos dejado escapar, no, hemos sobrevivido a la salida de futbolistas descomunales y lo hemos hecho con fichajes acertados con jugadores que han sabido ocupar ese rol y con una plantilla que yo creo que es sana, competitiva, porque el Real Madrid es súper competitivo y que tiene futuro. El resumen de todo esto lo ha dicho Florentino muchas veces. No hay nadie por encima del Real Madrid. ¿Veis cómo el Madrid iba a poder competir? Iba a poder ganar sin Ramos, sin Barán, sin Cristiano, sin Keylor, etcétera, etcétera. incluso muy por encima de lo que yo pensaba. Que yo era de los pesimistas en la era post-cristiano y por suerte el fútbol o el Real Madrid me ha demostrado que este equipo sigue compitiendo y que este equipo sigue ganando. Quiero ver vuestros comentarios. ¿Qué os parece este once? ¿Qué os parecen los cambios que ha ido introduciendo el Real Madrid según se han ido cayendo ciertas piezas de este puzzle? Os leo, lo debatimos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.